Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gemarrot. Hoy visitamos uno de los municipios más bonitos de la Provenza francesa, Resson-Lagomel. Esta ciudad tiene un patrimonio histórico y cultural impresionante, con algunas de las ruinas romanas más espectaculares de Europa y un encantador castro histórico medieval, lleno de callejuelas, plazas y fuentes. Esta ciudad combina tradición y modernidad, con una variada oferta cultural y gastronómica. Por eso probaremos uno de sus dulces más famosos. Pasearemos por sus calles, la plaza principal con cafés y restaurantes, monumentos como su catedral. Subiremos a su antigua fortaleza, convertida ahora en mirador. Una ciudad que merece la pena visitar. Descubre la belleza e historia de la Provenza francesa. Quédate que empezamos. Viajeros, bienvenidos a un historia por el mundo. Hoy visitamos Besson-Lagomel, al sur de Francia. Besson-Lagomel es una bonita localidad situada al suroeste de Francia, en la zona de Provenza, Alpes, Costa Azul, región famosa por sus diversos paisajes. La ciudad se puede visitar en un solo día. Yo hice el trayecto desde Orange, otro imperdible, a tan solo 30 kilómetros. Es el punto más cercano. El precio del bus es de 3 euros del trayecto. Tardas alrededor de una hora y cuarto, ya que pasa por otros pueblos de camino. En coche tardas media hora. Es mejor salir temprano y asegurarte de los horarios de ida y vuelta, a no ser que tengas pensado pasar allí la noche. La estación de buses de Orange se encuentra frente a su estación de tren. Recuerda que los fines de semana los horarios se reducen. Estos son los horarios por si tienes pensado ir desde aquí. Y aquí, en la Provenza más secreta, encontramos esta bonita e histórica localidad. Vemos su puente romano, que diferencia las dos partes de la ciudad. Es monumento histórico y data del siglo I d.C. Une la ciudad baja, zona moderna, con la ciudad medieval. Por aquí cruzan tanto peatones como coches y por debajo pasa el río Ubez. Al lado izquierdo del puente tenemos la ciudad nueva. Y enfrente, la antigua ciudad. Que desde fuera se ve así. Voy a empezar el recorrido por la parte alta de la ciudad, es decir, el barrio medieval. Un lugar por donde podemos pasear tranquilamente entre sus antiguas y pintorescas callejuelas. Y pasar por plazas con puentes del siglo XVIII, que conservan su encanto histórico. Me está encantando este pueblecito. Es que las calles tienen unos rincones preciosos. También es posible pasar una noche aquí, en esta zona de la ciudad. Una ruta encantadora. Además, vamos a encontrar exposiciones, cafés y restaurantes, aunque la mayoría estaban cerrados. Cabe destacar la iglesia catedral de Santa María de la Asunción, que data de la segunda mitad del siglo XV. Pero ahora está cerrada esperando su restauración. Sin embargo, se puede admirar su fachada. Y al lado hay un mirador con vistas al valle. Este barrio se organiza en torno al antiguo castillo. Estas escaleras conducen a él. Aunque había un camino mucho más sencillo, yo subí por el difícil. ¿Y este era el camino fácil? Data del siglo XII. Fue ordenado a construir por el conde de Toulouse. Se encuentra en lo más alto de la ciudad y tuvo función militar. Más tarde pasó a ser parte de la iglesia. Hoy solo quedan sus ruinas y no se puede visitar. Esto no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Estoy medio mojando. Por aquí bajamos, como decía, este camino es más fácil. Como os decía al comienzo, la ciudad se estructura en dos zonas bien diferenciadas. Vamos ahora a recorrer la zona que es parte moderna y parte romana. Y es que aquí se encuentran vestigios de la civilización romana. Por ello, que su nombre incluye la palabra romain, que en francés significa romana. Caminando por las calles de Besón, llegamos a su plaza principal, donde es muy común que los locales y turistas se reúnan en las cafeterías y restaurantes a disfrutar del buen tiempo. Un detalle que me resultó curioso es que todas las terrazas de la plaza están colocadas solo en la parte en la que da el sol. Este restaurante-pizzería ahora mismo está cerrado, pero está lleno de relojes y me llama la atención, mirad, aquí el tiempo pasa volando, ¿ves? A ver, por curiosidad, me he parado a mirar un poco los precios. ¿Qué son estos? Y hablando de gastronomía, os tengo que enseñar un dulce que es típico de esta ciudad. ¡Uy! Parece que esto es un dulce típico de aquí, ¿no? Por el nombre deduzco yo. Voy a entrar y lo voy a preguntar. Si es así, lo voy a probar. Aquí tengo mi dulce. He entrado a preguntar y me han dicho que sí, que es algo típico de aquí. Y he preguntado también cómo se pronuncia, porque yo leo Romain, pero se dice Romain, ¿eh? Romain. Así que voy a probar mi Romain. Se me ha costado 2,95 euros este trozo de... de trenza de hojaldre, podría decir. Está relleno de algo, de una pasta. Vamos a ver cómo está esto. ¡Está rico! Pensé que era mermelada lo que viene dentro, pero es cabello de ángel. Otra de las cosas que me llamó la atención es que en varias calles y esquinas tienen libros para adoptar. Es decir, los puedes coger y también puedes dejar tuyos. Una buena idea para fomentar la lectura. Están colocados en lugares estratégicos. Eso sí, los encontrarás en francés. Aquí tenemos la oficina de turismo, donde además de darnos información sobre besón, mapas y folletos, encontramos souvenir para llevar. Os comento que de 12 a 2, la oficina de turismo está cerrada. Me compré un imán de recuerdo para mi colección. En frente de la oficina tenemos este parking donde hay baños públicos. Son gratis y tienen acceso para minusválidos. Al lado de la oficina de turismo encontramos el museo y yacimientos arqueológicos de la era romana. Lamentablemente estaba cerrado. Más tarde me enteré que durante el mes de enero no abre. Así que aquí os dejo las tarifas y horarios. Os enseño lo que se ve desde fuera. Dentro se encuentra el anfiteatro romano, uno de los monumentos que más ganas tenía de ver. Sus ruinas romanas, localizadas alrededor de la plaza del 11 de noviembre junto al yacimiento anterior de Puimil, hacen que sea una de las ciudades romanas mejor conservadas de Francia, siendo los restos romanos más excesos y mejor conservados del país. Esta antigua ciudad es conocida como la Pompeya Francesa. Aquí se encuentran restos de villas de las familias más nobles de la ciudad o el foro romano, entre otros. También está cerrado durante el mes de enero. Llegamos a la iglesia de Notre Dame de Nazaret, data del siglo XI, y en su interior hay un claustro. Pertenece a la diócesis de Besón. Os comento que aquí tenemos otra de las iglesias que podemos ver, la Capilla de San Quenín, una capilla románica que data del siglo XII. Lleva el nombre de San Quenín en honor al patrón de la ciudad. Fue obispo de Besón en el siglo VI. Es un monumento histórico y se encuentra al lado de la carretera. Estaba intentándose a través de la ventana, veía algo, pero no hay nada que hacer. No se ve. Antes de finalizar este recorrido, os quiero enseñar un lugar que descubrí y está chulísimo. Se encuentra en lo alto de una pequeña colina. En la colina de Susaus, justo encima del río Uves, hay una estatua negra de la Virgen María. Originalmente, esta estatua estaba hecha de mármol, pero un terrible rayo la destruyó en 1916. Más tarde fue reconstruida en metal y pintada de negro para ser más visible. Y tengo que deciros que desde aquí se ven unos atardeceres muy bonitos. ¡Ya me estoy despidiendo! ¡Espero que os haya gustado! Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Adiós!